¡Extra! ¡Extra! ¡Léanlo todo! ¡Desconsiderado! ¡Lediario! ¡Cocinero local devastado! ¡Ey, niño! ¡Dame uno! ¡Déjame verlo! ¡Taxi! Espera un momento, amigo. Tú eres el lector del diario, ¿cierto? Sí, lo soy. ¡Ladrón de diario! ¡Batán! ¡Ladrón de secretos! ¡Billy! ¡Aléjate de ese malvado lector de diarios! ¡Tantos! Calamardo tentáculos, al leer el diario de otra persona no ha cumplido los términos de su préstamo. ¡Estamos recuperando su casa! ¡Llévensela, chicos!